Jóvenes, que veo por acá, es que ustedes saben por qué se han acabado muchas empresas que eran del gobierno en Colombia. Por la falta de sindicalismo radical, los sindicatos se han vuelto patronales. Y eso es peligroso, porque si uno maneja una empresa pública y el sindicato es patronal, uno se vuelve ladrón. Pero si el sindicato es un sindicato conformado por dirigentes radicales, entonces siempre las administraciones tienen el cuidado de que las cosas no se hagan mal. Yo nunca he negado, como lo dije en mis palabras que les mandé ayer, que yo hacía política dentro de la empresa, pero cuidaba a la empresa porque era el bienestar de todos ustedes que hoy aparecen aquí y que están la mayoría jubilados. Entonces, yo de Lucho aprendí mucho y Lucho de mí también aprendió bastante. Y mantuvimos una amistad, pero impresionante, cuando yo me retiro de la certificadora y cuando él se jubila y se va a vivir a Bogotá, allá estuvimos. Bueno, no sé si el hijo está aquí, pero el hijo... ¿O fuiste el que trabajaste conmigo en Bogotá? Ah, ya. Pero bueno, los hijos y la señora me hacía almuerzo, me hacía cena allá. O mejor dicho, era una gran amistad. Pero yo quiero que lo cojan de ejemplo. Y ojalá les llegue el mensaje de que los sindicatos, los líderes sindicales, hoy en día, tienen que ser líderes radicales. Yo no quiero decir de que anden armados, no. Radicales. O sea, las ideas tienen que defenderlas. Con el propósito de salvaguardar los intereses de la empresa. Y una última cosa, es que el mejor homenaje póstumo que se le puede hacer a Luis Zúñiga, el mejor homenaje es tratar de buscar la unidad entre todas las corrientes sindicales.